vamos a pierde compañeros ahí está la candina compadre las chetas gratis son ahí compañeros es que los que se están marchando bien les va a tocar chetas gratis es que los que están los que están rompiendo el reto en esta noche de novios las que llevan dos viejas les van a dar un cartón por ahí a la vez compañeros es que pónganse chetas compadre porque esto se va a dar saluditos de la banda que a todos los que están diciendo así compadre y a mi compa ya trae hasta dos vete a la tática que va a dar un cartón compadre si, 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 ya está eh, ya está cantando el cartón, vale ahí está la botella también, ¿por qué no? dale pues, vámonos pues, campeonamente con este recreo súper bonito de sus gatos y 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 de sus g La hora de que yo he venido, la hora de que yo he venido Cuando yo estaba chiquito Me daba chiqui mi mamá cuando yo estaba chiquito Me daba chiqui mi mamá cuando yo estaba chiquito 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 Yo quisiera que mi suegra Se comenta en la barriga Yo quisiera que mi suegra Se comenta en la tortiga A la mano de la pedrada Que la mi suegra Somos la pequeña de mi vida Somos la pequeña de mi amor Cuando se muere mi suegra Quienes que revocabando Cuando se muere mi suegra Quienes que revocabando Cuando se quiere salir Que se vaya más abajo Somos la pequeña de mi vida Somos la pequeña de mi amor 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 ¡Gracias! ¿Vas unermanito? ¡Y os voy! ¡Joy! ¡Uy! ¡Si os voy! ¡ methodación, qué bonito! ¿Qué te apr bureauia en esta noche? ¡Joy de pie! ¡Vale, aparezco, avanzamos, avanzamos!